Tres millones de dólares me cambiaron la vida para siempre. Es oficial. Eres la mujer de Acero. Claro que sí. Mi comandante Acero. Solo basta un segundo para que la vida te cambie. A veces para bien, a veces para mal. Ella no sabe nada. Dejará que se vaya. ¿Dónde está el material que nos confiscates? ¡Gol! ¿Te quieres casar conmigo? Sí, 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 mi amor, claro que sí. Pa' que la necedad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Esos hombres no tuvieron compasión por mí. ¿Qué pasó? ¿Y papá? ¡No! ¡No! No! No tenemos que ir de aquí. Pero primero tenemos que ir con lo que dijo papá. A Vicente lo mataron, pero nunca habló. Mi hijo y yo teníamos el futuro asegurado. Telemundo presenta la historia de una mujer. Si no es para mí, tampoco para el gobierno. Que trajo a los carteles mexicanos a sus pies. Estar con Blanca Soto en su primera megaproducción en Telemundo. Señora Acero. Y pensar que tres millones me cambiaron la vida para siempre. A Telemundo Super Series.